Aquí en la comunidad de Inán Campeche hay una problemática con el agua. Hay alrededor de 10 a 11 casas que no nos llega agua en el día ni en la noche. Nosotros le pedimos a los que trabajan en el Consejo Comunal para que nos ayude y vean el problema que tiene el agua, porque a mí me han dicho que hay que abrir la carretera para ver si los tubos están tapados y a ver qué se le hace a ese problema. Y también hay problemas con la luz, hay callejones oscuros, hay muchas delincuencias, se presentan tiros de noche y nosotros queremos que nos ayuden con ese problema. Bueno, que se aboquen a esto, a esta comunidad para que nos ayuden, que nos ayuden porque tenemos un poco de problema. Y entonces yo quiero que se presenten aquí, tanto al alcalde como a todos los consejos comunales.